cristo ya me arrepentí de todo lo que hice no soy malo amigos qué tal bienvenidos a mi canal soy zenifron este gracias por verlo este aquí veremos unos cuantos buenos momazos los que han pasado por el disco pueden unirse al enlace en la descripción y sin más que hablar comencemos a mí la primera vez especial y muy gratificante una experiencia única la primera vez de la mayoría en serio eso es todo adiós me bueno yo no sé cómo será porque honestamente yo nunca me conseguí así que por favor de la descripción como fue y después hablamos si quiero escuchar sus historias nadie gringos algo de lo siento no pagaste la hipoteca no puede entrar el cielo dios mío eso es muy muy feo en otros países si te mueres la hipoteca hasta ahí llega en eeuu si tú te mueres tus hijos tienen que pagar la hipoteca a esto es la más grande que hay en la vida señor o sea sea gringos tenían que ser no gringos todas las 10 horas de viaje en el autobús poder como le decimos al chofer que dejamos a jugar al baño en la casa de inglés ya no se lo diga solamente vayan seis puntos o sea ese es juan quién es o sea que se puede ir trotando el aliento de mi hijo huele a comida de gato se volvió canon de golpe no esto estoy no reconociera así o no pero esto siempre fue una teoría que tuvo por ahí así que tómenlo con pinzas señores tómenlo con pinzas freddy después de entrar en los sueños de bad bunny ay dios mío que en pobre phrase lo hacemos para que tenga fuerzas el nuevo mundo de conocer nuestra pacífica religión por la fuerza en parte sí y en parte no pero señores le puedo asegurar que la mayoría de la gente que es estos memes anti españa son mestizos este es el verdadero chiste señor si no pregúntale a los mestizos originarios a unido a cierto no puede no porque no hay el del telégrafo mira esa máquina para cuántos caballos de fuerza tendrá yo quiero irname todo yo quiero irname de tremendos chuletones señor y bueno si pobre las engañadas van a ser un crimen con la letra e digo con la letra o así que está complicado está complicado cuando una inteligencia artificial comienza a dibujar lo que es difícil de dibujar más así es y si aunque es bueno podemos admitir que los senos le quedan bastante bien yo digo un seno y vergas no joda parece una vaina alienígena lo que me sale ahí cuando hacen una pregunta al clase y el profesor alimenta a tu narcisismo diciendo excelente pregunta dios mío esto es la cosa más épica del mundo no que tú te diga que sí que el profesor de respaldo yo no sólo tu opinión sino que se dé cuenta que si tenía razón eso es muy épico se sándwich de mantequilla de maní y jalea en las caricaturas esto verga muy exquisito y todo dice tiene que ser en la vida real no sé o sea juntos no sé o sea por separado si juntos no sé lo dudo mucho mucho que sea buena combinación dejen en los comentarios y si creen que es buena combinación desaste a mi padre te confesaste a mi madre ahora me voy a coger a tu hermana mi venganza es pan yo creo saber cuando un chin es este aunque si eso sería bien sería bien culero que eso no fuera un coaching sino un capítulo calo imagina se te queman los modos dios mío eso que te comía que maní que mierda cuando se te queman los memes ay dios mío ahí hay que ponerse a rezar nadie cuando el gordo del salón que todos se reían termina siendo el más exitoso de todos profesionalmente el tanque de lo que todos se rieron tremendo vídeo vean los señores muy bueno y si siempre hubo alguien haciendo el salón todo el mundo se rió y terminó siendo mejor que nosotros y malo que se lo fui yo como detesto no haber sido yo nadie al taxista cuando le digo el lugar al que me tiene que llegar no bro ese barrio yo no entro seguro que es a petare señor a petare o la favela porque de lo contrario yo no explico esa vaina eso debe ser brutal un barro de mala muerte feminista nosotros sufrimos más de los que fueron a la guerra contra su voluntad vivieron a sus mejores amigos ser convertidos en carne molida por una metralladora pesada no sé sé creo que yo sufrí más a mi amigo no sé por qué no bajé de peso tengo una vida saludable mi amigo también sí con con tanto que autor es complicado tener vida saludable señor muy complicado donde nos están burlando de dragonborn por explotar un personaje de tanto tiempo y el fan de batman y spider-man se ríen más más señores no le va a hablar de superman se está más quemando en jornada 24 horas bueno te bloquean me bloquearon x dios mío eso ese bloqueo debió doler como bueno pues como cuando ella te bloqueó en su corazón lleve sus boleras espantaviejas yo si me la compraría después de todo no puede faltar más a la mujer porque ya una vez me echaron de una fiesta ya la gente incómoda a pesar de que ni les hablaba no me quiero imaginar con esa cosa puesta pero sí yo sí me gusta un día comprarme tarjeta social crédito socialista china 1500 créditos más no sé no sé algo me dice que si voy al restaurante chino y pago con la tarjeta me van a dar un descuento o me van a demandar a la policía secreta de china no sé ustedes comenten abajo por favor y cinco pesos aunque bueno cinco pesos ya no alcanzan una no sé cuando el mexicano ahí porque sé sé que en chile digo sé que en argentina con cinco pesos verga es igual a nada no vale el cuarto del espantaviejas señores aunque en esta vez si me gustaría tener alguna figura de esa pero tan caro señores muy caro en japón son casi gratis y aquí no jodan 300 dólares con la única de 20 centímetros no jodan un gramo de one picnic en un gramo esta es la serie definitiva así que ya saben señores ya saben somos las más bonitas de la clase que la voy a ganar con los pies se va con ella aunque bueno honestamente ya lo único que pide que me quieran porque nunca he conseguido nada así de fe de la vida así la vida apúrate a ver si la cura nos hace un dos por uno el pelucas y no 1950 se nos fue un grande señor la vida porque tienes que a todo lo bueno ya no te puedes llevar todo lo malo al menos se se llaman por todo cansa en paz amigos cansa en paz es un comentario en honor al peluca no 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 lo digan señores no lo digan sus y esto ya lo he visto antes en otra parte así son ellos poder tremendo cuando te da las cosas para mañana pero ya es de mañana así la cosa más horrible que puede pasar señores muy horrible y me pasó muchas veces de niños sólo era una película más de dije ahora me doy cuenta de que la energía nuclear es la única salvación a largo plazo de la humanidad las renovables de un solo a pequeña escala y temporales tremendo mensaje no y si la energía nuclear es el futuro señores no se crean lo de los progresos y es que la eólica no la eólica tiene sus problemas por lo que yo nunca lo van a decir sistemas tengan punto entre nosotros yo en la iglesia cuando era niño una hora aquí son siete años en la tierra lo peor es que si eso se sentía horrible o sea el tipo no se apuraba o sea pero tú vas a hacer una boda y en media hora ya te casaste así de una pero una misa verde y el tipo se tarda cuatro horas para decir dos palabras no joda joda así me siento yo cuando pregunto una vaina y me responden algo que no pregunto o sea yo pregunto cuántos planetas en el sistema solar y me responden con dolores del imperio británico una vaina sino porque son así mujeres tengo un fetiche y bien macizo con la secretaria el manga si está bueno no bueno se tocó conocer la máquina sobre todo en los dos y bien y los only fans que hacen conflicto si quien recomendar con el número de chainson mantorio nuestro primer capítulo pero está bueno así que crean los vean lo pues si lo intento con muchas ganas debería ser pan conmigo bueno y cuál es el meme en esta imagen señores porque no lo veo a no ya sé éste eres tú intentando conseguir con bien venezuela o conseguir playa en bolivia no sí bueno amigos gracias por suscribirse al canal este por ver el vídeo no se olviden si quieren tus memes en este vídeo buenos próximos por favor visitan a las en la descripción y una cena en canal del disco para poder mandarlos y así yo podré verlos y tu mamá podrá aparecer aquí sin más que decir nos vemos